Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis Soy de la Amazonía, más conocido como los Ayapis ¡Suscríbete! 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 muchas gracias la presentación de los ayambes muy bien ahora que se viene se viene sonora vamos a preguntar al público sonora a ver vamos de nuevo listo señoras y señores mientras el jurado calificador suma resta divide multiplica vamos a inventar inmediatamente luego hacemos la prevención la comisión nos dice que luego hacemos la prevención